Buenas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien todos? ¿Todas? ¿Cómo están? Genial. Bueno, se hizo esperar el grupo, perdón. Bien, genial. Bueno, ¿cómo estamos para rendir? Me perdonan, bueno. Mal, me dicen. Bueno, ahora vamos a repasar y van a probar todos, todas, todos. Bien. Bueno. No sé si alguno de acá ya estuvo en los otros encuentros que hicimos, estuve repasando la unidad 1, la unidad 2. Bueno, me llamo Rocío, no me presenté. Soy Rocío, de Surencico. Y bueno, estamos haciendo todos estos grupos virtuales para acompañarlos en todo esto que es la virtualidad también. También me preguntan qué otros encuentros. Los habíamos hecho también por Meet, se llama Estudiando Juntos. Le hicimos eso, hay varias materias en realidad que hemos hecho transmisiones con compañeros, compañeras que explican la materia. Bueno, lo hicimos para esto, ¿no? Para acompañarnos en todo esto nuevo que es la virtualidad y poder estar un poco más cerca. No nos hemos subido a los otros encuentros que hice, fueron dos, nada más. Por eso también es que en este encuentro voy a repasar todo de cero, así que ni se preocupen si no vieron los otros. Pero bueno, y de paso les digo que si alguno, alguna, quiere explicar alguna materia, nos hablen y coordinamos para hacer esos grupos de estudios. Bien. Bueno, voy a arrancar entonces. ¿Qué es la psicología social? A ver. La psicología social básicamente se encarga de intervenir en grupos, problematizando, cuestionando a ese grupo, para intentar que el mismo grupo se dé cuenta de su problema, de su realidad y pueda cambiarla. La psicología social actualmente tiene una mirada sobre el sujeto activa, ¿sí? O sea, es decir que el sujeto crea su realidad, ¿sí? No es un sujeto pasivo. Por eso es que cuando el psicólogo, psicóloga social interviene, no va y les dice, este es su problema, esta es la solución, sino que interviene justamente problematizando, cuestionando, ¿sí? Que choquen todos los sentidos, todo lo que tienen naturalizado, para que de esa manera se empiecen a preguntarse, a re-preguntarse, y de esa manera que se den cuenta de su problema. Bien. Me están preguntando qué voy a dar, todos. Voy a darles todos los textos que entran para el primer parcial. Es un repaso general de todos los que le toman. Así que, por eso les digo que vamos a probar. Bien. Una salvedad que les hago, para que tengan en cuenta la hora de leer. En lo que es el módulo 1, ¿sí? Que vendría a ser unidad 1 y unidad 2, que es la que les toman ahora, entran lo que son los supuestos epistemológicos, ¿sí? ¿Qué son los supuestos epistemológicos? Vendría a ser la teoría, ¿sí? O sea, ¿qué teoría vamos a trabajar? Psicología social. Bien. Para abordarla hay que saber la historia, cómo se construyó este conocimiento, ¿sí? Saber justamente la epistemología. Y en el módulo 2, perdón, en el módulo 1 también, ven los supuestos ontológicos, ¿sí? La ontología, es decir, qué concepción de sujeto, de persona, tiene la teoría, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el módulo 1, unidad 1 y 2, vamos a ver qué teoría vamos a trabajar, ¿sí? Psicología social. Y cómo es la que la psicología social, la teoría, percibe al sujeto, ¿sí? Cómo lo ve al sujeto, cómo lo trabaja, cómo lo toma. Ese sería el supuesto ontológico. Todo esto que yo les estoy diciendo, aparece en el programa. Entonces, yo lo que decía siempre en los otros encuentros, es que si ustedes estudian con el programa al lado, es mucho más fácil, porque les va explicando, ¿sí? De qué trata cada módulo y de qué trata cada unidad. Si ustedes leen eso, antes de leer los textos o las unidades, se les hace mucho más fácil, ¿sí? Les contextualiza, digamos, qué van a leer, qué van a estudiar, el porqué. Bien. Bueno. Recién les decía qué es la psicología social y qué hace, ¿sí? Bueno, les dije que la psicología social interviene, ¿sí? En grupos, problematizando y cuestionando, ¿sí? Tomando al sujeto como una persona activa. Eso vendría a ser como algo, un mini resumen y una mini introducción. Ahora bien. El texto, el primer texto, ¿sí? Que es el texto de Correa, que se llama La psicología social, pasión inútil del estado terapéutico. Lo que hace este texto es construir, ¿sí? Mostrar cómo es que se construye la psicología social, ¿sí? Y acá es cuando toma que dice que la psicología social nace bajo el paradigma positivista, ¿sí? En los 60 en Estados Unidos. ¿Qué implica que la psicología social pertenezca al paradigma positivista? El positivismo, ¿sí? Es básicamente estudiar, o sea... Dicen, se me cortó desde Correa. Bueno, igual no he dicho mucho. Empiezo de vuelta. A ver, ahí se escucha mejor. Genial. Bueno. La psicología social, cuando... O sea, para ser disciplina, ¿sí? El paradigma positivista, perdón. Lo que decía era, para que tomemos a un conocimiento, a una disciplina, ¿sí? Ser tomado como disciplina tiene que tener un objeto de estudio concreto y que use el método científico, ¿sí? El único método posible para estudiar. Bien. Entonces, ¿qué hace la psicología social para decir, bueno, seamos de una disciplina? Toma, o sea, define un objeto de estudio concreto que es la conducta, ¿sí? De las personas. Y, obviamente, va a estudiar esto bajo el método científico, ¿sí? Se autoproclama una disciplina bajo el paradigma positivista. ¿Qué pasa? Cuando la psicología social positivista quiere llevar esto a la práctica, falla. ¿Sí? No puede. ¿Por qué? El Estado de que, si la psicología social va a estudiar la conducta de las personas, le es sumamente útil para controlar la población. Entonces, dice el Estado, bueno, dale, te vamos a estudiar, psicología social, y estudia el fenómeno de la pobreza y el fenómeno de las migraciones. Para que estas personas se puedan integrar. Bien, porque estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice la psicología social, bueno, dale, yo te estudio esto. Y cuando quiere estudiar esto con el método científico, falló. ¿Cómo va a estudiar? En un laboratorio, a prueba y error, con hipótesis, el fenómeno de la pobreza. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando dice el texto que falla, les voy a leer cómo dice, la psicología social positivista entra en crisis, ¿sí? Una crisis epistemológica ante el depotismo metodológico. O sea, una crisis epistemológica, la crisis en la teoría, ¿sí? Su teoría entra en crisis frente al método, ¿sí? Al depotismo metodológico. Depotismo es como algo absoluto, o sea, el único método posible absoluto era el método científico. Entonces, su teoría entró en crisis, porque no podía llevar eso a cabo, lo que le había pedido el Estado que estudie, ¿sí? Entonces, ahí emerge la psicología social crítica, ¿sí? Bajo el paradigma emergente, de ahí que digo emerge. Bien. La psicología social crítica va a estudiar, digamos, la conducta, si va a estudiar a los sujetos, pero no aislados en un laboratorio, como quiso hacer la psicología social positivista. Va a tener en cuenta el contexto, las relaciones, los vínculos de esa persona, ¿sí? Del grupo en sí. Como para que les voy adelantando qué es psicología social crítica. Pero bien, acá Correa después lo que hace es plantear cuatro focos de discusión en torno a esto que sucede con la crisis de la psicología social positivista, ¿sí? El primer foco es la psicología social como ciencia normalizadora, ¿sí? Que acá toma Foucault, Correa, que ella, que Foucault dice que el saber es poder, ¿sí? Entonces, la psicología social positivista se autoproclama ciencia normalizadora, ¿sí? El Estado lo que hace en un momento es, en su discurso político, hablar sobre la ciencia, ¿sí? Porque a través de la ciencia, del poder, o sea, iba a poder tener poder sobre la población. Entonces, lo que hace la psicología social para poder tener como más poder y poder emerger justamente como disciplina, se autoproclama una ciencia normalizadora, ¿sí? Para decir, bueno, dale Estado, ayúdame, acompáñame, y yo te ayudo a vos a controlar la población, ¿sí? Alguien es cuando falla la psicología social, porque se autoproclamó una ciencia normalizadora, como decía el Estado, pero cuando quieres llevar a la práctica todo lo que le pidieron estudiar, no puede, ¿sí? No hay forma de estudiar, como les decía recién, la pobreza en un laboratorio o con el método científico. Bien. Eso vendría a ser algunas de las cuestiones como más importantes del texto. A ver si me olvido de algo. Claro, ven que la psicología social, cuando emerge, ¿sí? La psicología social positivista, emerge en la relación ciencia-Estado, ¿sí? El Estado necesitaba controlar a la población, entonces en el discurso empieza a meter a la ciencia, ¿sí? A las ciencias normalizadoras, y ahí se autoproclama ciencia normalizadora la psicología social, ¿sí? Luego falla y entra en crisis, sale la, emerge la psicología social crítica. Los cuatro focos son, entonces, el primero es, a ver que me dicen que se me corta mucho. ¿Quieren que saque la imagen a ver si me escuchan mejor? Si total no están viendo a mí. ¿O me quieren seguir viendo a mí? No sé, perdón. Bueno, depende, bien, 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 bien. Bueno, avísenme cualquier cosa. Genial, bien, sigo entonces. Con mi cara les va a quedar mejor mi información, le dicen, bueno, espero. Bueno, vuelvo. El primer foco, entonces, tengo Rima en la luz, perdón, encima. Bien. El primer foco, entonces, de discusión que plantea Correa es la psicología social como ciencia normalizadora. Esto es que ahí toma Foucault y dice que el saber es poder, ¿sí? Que eso que les explicaba recién. El segundo foco de discusión, ¿sí? Es la historia de la psicología social para ubicar su emergencia, o sea, cómo surge la psicología social, ¿sí? Cuál es la historia de la psicología social, por qué es la emergencia de una psicología social. Bueno, ahí el Estado lo mete en su discurso a la ciencia, ¿sí? El tercer foco es trayectoria metodológica en la investigación de la psicología social, ¿sí? O sea, el método, ¿sí? Cuál es la trayectoria del método en psicología social, que primero surge con el método científico, ¿sí? Y luego con la psicología social crítica no utiliza más este método, ¿sí? Utiliza más un método cualitativo, tipo antropología. Bien, y el cuarto foco de discusión, psicología aplicada, psicología social aplicada, y su tensión con el Estado, ¿sí? La tensión con el Estado es que entró en crisis, entonces tuvo que ir a decirle al Estado, mira, la verdad es que no puedo estudiar lo que me pediste. Entonces ahí entra en tensión, y ya no va a ser una ciencia normalizadora, y va a emerger la psicología social crítica, ¿sí? Bien. Eso es Correa. Ahora, vamos a pasar al otro, al otro texto. Yo después, yo voy a explicarles todo, ustedes vayanse anotando las dudas. Cuando termine, me las dicen y se las explico. Así no voy cortando en los textos, ¿quieren? Bueno, Iván, te desgracias. Este texto se llama La inexcusable exigencia genealógica, las grandes orientaciones teóricas tradicionales, y el epiólogo. Bueno, lo que hace este texto es contar, o sea, da como, explica muchas orientaciones psicológicas, ¿sí? Como el conductismo, la gestal, y explica qué parte de su teoría la psicología social toma para construir la psicología social crítica, digamos. Se sirve de muchas teorías la psicología social crítica. Algo muy importante es que la psicología social crítica es transdisciplinaria y desdisciplinaria, ¿sí? De ahí que se llame crítica. Todo el tiempo se va a criticar a sí misma, nunca va a tener la verdad absoluta, por eso toma como saberes de otras ciencias. ¿Escucharon esa moto? Perdón. Ahora pasa al texto de Ibañez Gracia. Muy bien. Bueno. Entonces, lo que hace al principio este autor hace como una salvedad y dice que la psicología social tiene varios pasados, ¿sí? Porque hay varias formas de escribir la historia. Perdón. Es en la moto y los perros me siento como en la facu. Bueno, genial. La psicología social tiene varios pasados porque hay varias maneras de escribirla. Entonces ahí dice como que el autor, ojo, ¿no? Hay que, como, tengamos esta salvedad, ¿sí? Cuando estudiemos estos conocimientos. Entonces dice que para poder estudiar la psicología social crítica y la teoría, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Ese es el primer punto de que él hace como una salvedad, ¿sí? Hay que ser contextualista, un análisis contextualista, ¿sí? Saber en qué momento se construyó ese conocimiento. Y por otro lado, el segundo punto es que debemos ser críticos, ¿sí? No debemos quedarnos únicamente con lo que nos dice el texto, sino hay que cuestionarlo, ¿sí? Posicionándolo también en el contexto, o sea, los dos puntos se relacionan. Bien. Bien, eso nada más dice al principio. Y después dice aportes de orientaciones teóricas tradicionales. Eso es lo que les explicaba recién. ¿Qué empieza con los socioconductistas? ¿Sí? Bien. Que dice que en realidad lo que va a aportar es el hecho de la experiencia. ¿Sí? El conductismo, ¿se acuerdan que era estudiar la conducta humana, pero tipo estímulo-respuesta sin tener en cuenta otra cosa? Bueno, los socioconductistas tienen en cuenta una experiencia previa de la persona frente al estímulo, ¿sí? Entonces, si yo reacciono de tal o cual manera frente a un estímulo, tal vez sea porque, por ejemplo, reaccioné de una manera mal o huí de ese estímulo, es porque tal vez tuve una experiencia previa con ese estímulo que fue mala, digamos, por eso es que ahora me la presentás de vuelta y yo salgo corriendo. ¿Sí? O sea, por eso son socioconductistas, ¿sí? Y la psicología social crítica se sirve de esto, de esa postura. Bien, los sociogestálticos lo que dice es que no importa la, o sea, sí importa, pero no tanto, la realidad como general del sujeto, sino lo que el sujeto interpreta de esa realidad, ¿sí? Porque para mí, todos acá, por ejemplo, estamos viviendo la misma realidad de pandemia, pero tal vez a mí me causa ansiedad y a algunos de ustedes no, y la están pasando genial, o sea, importa cómo yo estoy interpretando, ¿sí? esta realidad ahora presente. O sea, concepto, la palabra interpretación, ¿sí? Eso es como lo que toma la psicología social crítica de los sociogestálticos. Bien, del psicoanálisis lo que dice es que en la génesis de la estructura social va a partir del crimen primal. Esto lo vimos en psicoanálisis, no sé si se acuerdan, de esto de que matan al padre, ¿sí? en Toten y Tabú y se lo comen y es como que es, internalizan la ley, ¿sí? La prohibición del incesto y todas esas cuestiones. Bueno, entonces la génesis de la estructura social, cómo es que se forma, cómo es que se da la estructura social, según el psicoanálisis es por el crimen primal, ¿sí? Esto de matar al padre, a la ley, vendría a ser, y después luego encarnarla. Pero ahí cuando encarna la ley, ¿sí? Encarna lo que vendría a ser la ley de la prohibición del incesto, ¿sí? Entonces uno también empieza a sublimar, ¿sí? Tenemos sublimaciones, crimen primal, como de primario, el primer crimen. Entonces también sublimamos, ¿sí? Durante toda la vida, básicamente es que para vivir en sociedad tendremos que vivir sublimando, si no, no habría forma, si no andaríamos todos haciendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces la estructura social está organizada porque justamente vivimos sublimando, ¿sí? No podemos ir a matar al padre para internalizar la ley o tener relaciones con nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? El no violarás, el no matarás, es como que aparece con el crimen primal. Bien, eso como que toma del psicoanálisis, ¿sí? Les digo que dice instituyendo lo social como una represión interiorizada y como sublimación de las pulsiones. O sea, sublimamos las pulsiones para poder vivir en sociedad, ¿sí? Y cuando en este crimen primal se internaliza la ley, ¿sí? Lo hacemos también para poder vivir en sociedad, se instituye como algo social. Bien. Después tiene la teoría del rol, es otra orientación, ¿sí? Que dice que el sujeto construye su identidad a través de un otro por la sociabilización. La teoría del rol es de los roles, ¿sí? Porque interactuamos todo el tiempo socialmente. Si yo construí mi identidad porque alguien me sociabilizó y tal vez y mucho antes de que yo naciera porque, por ejemplo, mi mamá ya embarazada de mí, yo ya tenía un nombre, yo ya tenía una familia, yo ya tenía una cultura, o sea, me sociabilizaron antes de nacer, es la misma cultura en sí en general. Y después cuando nazco también construyo mi identidad a través de los roles de los otros que yo voy como incorporando y después como que, bueno, creo mi propia personalidad. pero a mí me sociabilizan, interactuamos todo el tiempo, eso vendría a ser la teoría del rol y eso lo que acabo de decir es lo que toma la psicología social crítica de esta orientación. Después la otra es el interaccionismo simbólico, ¿sí? Que acá cita a Blumer, cita a Blumer, que lo que dice es que nosotros vamos a interactuar con nosotros, ¿sí? Como la teoría del rol que les acabo de explicar, voy a interactuar con otros, pero a partir de cómo yo interpreto ese otro objeto, ¿sí? A través del significado que estos objetos representan para mí, ¿sí? A ver, se los digo muy criollamente, si yo me llevo muy mal con vos, ni en pedo voy a interactuar con vos, o sea, me voy a interactuar con el que me llevo bien, o sea, ese objeto tiene un significado para mí, entonces, yo voy a interactuar con ese objeto dependiendo del significado que yo le dé, muy parecido a los sociogestálticos que dijimos que lo que importa es cómo el sujeto interpreta la realidad, ¿sí? Bueno, acá también, ¿qué significado le da el sujeto a ese objeto? Sujeto a objeto, ¿qué significado le da a ese objeto? Y a partir de ese significado se va a relacionar, se va a vincular, ¿sí? Por eso, interaccionismo simbólico, de símbolo, de significado. Bien. Este vendría a ser todo el texto de Ibañez Gracia, ¿sí? Bueno. Después sigue Montero. Montero lo que hace es, da el concepto de paradigma y después compara el paradigma positivista y el paradigma emergente. Bien. El paradigma yo me voy fijando para no perder ni decirles cualquier cosa. Bien. Un paradigma lo toman de Kant, ¿sí? Vendría a ser como una realización científica, un conjunto de ideas que un grupo de científicos tomen como único y verdadero para llevar a cabo su investigación y sus hipótesis, ¿sí? Estos paradigmas suelen entrar en crisis, ¿sí? Cuando ya como que no pueden llevarlos a cabo con lo que quieren estudiar, ¿sí? O con la práctica, la teoría de una práctica empieza a fallar, entonces el paradigma falla y se genera un nuevo paradigma, ¿sí? Es básicamente lo que pasa cuando la psicología social positivista entra en crisis y ahí emerge con el paradigma emergente, ¿sí? O sea, cambia de paradigma, ¿sí? Porque su teoría no se llevaba bien con la práctica. Bien. Eso vendría a ser un conjunto de ideas que un grupo de científicos toman como verdaderos para llevar a cabo su investigación en lo que estén estudiando. Bien. El paradigma positivista, ¿sí? A ver, si ustedes se saben un paradigma, el otro se lo van a saber si o si, porque es todo lo contrario, siempre. El paradigma positivista no tiene en cuenta el contexto ni la historia, o sea, es ahistórico, asocial, el sujeto es pasivo, el que produce conocimiento es el investigador, ¿sí? Tiene una estructura de X finalidad, o sea, siempre va a llegar a un único resultado, a una única verdad, no va a haber como 10.000 resultados posibles, ¿sí? Es una verdad, la única y punto, absoluta. Utiliza el método científico, por supuesto, y control de variables homeostáticas, esto es re importante, o sea, es decir, que va a reproducir en el laboratorio las mismas condiciones en las cuales se da el fenómeno que van a estudiar, ¿sí? Por eso es que también la psicología social positivista falla, porque cómo creas en el laboratorio las mismas condiciones homeostáticas por ejemplo, del fenómeno de miseria y pobreza, o sea, no se puede, tenés que ir a donde, al campo, tenés que salir a estudiarlo, no podés traer el fenómeno al laboratorio. Bien. Y el paradigma emergente va a ser todo lo contrario, ¿sí? El sujeto es activo en su realidad porque produce su realidad, a la vez que la realidad también lo produce a él, pero es una dialéctica, ¿sí? El conocimiento, por eso al ser activo el conocimiento lo produce el sujeto, ¿sí? El investigador vendría a ser un coordinador, acompaña al sujeto, pero no tiene la verdad absoluta, ¿sí? Bueno, al ser un sujeto activo va a tener en cuenta el contexto social, político, económico, sus vínculos, sus relaciones, si no es un sujeto aislado. Bien, como les decía hace rato, no va a utilizar el método científico, sino va a utilizar métodos cualitativos, etnografías, ¿sí? Observación, ¿sí? Todo lo de que se ve en antro, no sé si se acuerdan, bueno, de observar en el, o sea, intervenir en el propio campo del fenómeno, ¿sí? Observaciones, etnografías, entrevistas, ¿sí? Todos métodos cualitativos. Bien. Ya les dije el carácter temporal también, se tiene en cuenta el tiempo, digamos, el contexto. Y toma el conflicto, esto es re importante, el conflicto es parte de la acción humana, ¿sí? O sea, no es que, cuando, por eso es que cuando el psicólogo, psicóloga social va a intervenir en el grupo, no es como que hay que tener un re problema, hay que sacarlo este problema ya, no, porque es parte del ser humano, ¿sí? El problema. No hay que tomarlo como algo así ajeno, feo, sáquenlo, sino por algo se da, es parte de la sociedad, es parte del ser humano los conflictos, ¿sí? Hay veces que son hasta necesarios. Entonces, por eso es que lo toma al conflicto como parte de la acción humana, ¿sí? bien, eso sería Montero, no quiero redundar mucho en lo mismo, por eso, eso sería Montero, no quiero redundar mucho en lo mismo, pero bueno, si ustedes se aprenden bien, un paradigma, el otro paradigma se lo saben, o sea, pues todo lo contrario, Moscovici, Moscovici, Moscovici va a hablar del sujeto, ¿sí? O sea, cómo toma al sujeto y al objeto la psicología social positivista y la psicología social crítica, ¿sí? Él dice que la psicología social, ah, les voy a hacer una salvedad, decir paradigma positivista y paradigma emergente no es lo mismo que decir psicología social positivista que psicología social crítica, el paradigma abarca, cual sea cual sea, abarca muchas disciplinas, ¿sí? No solo una, abarca muchas. La psicología social positivista es una de esas tantas disciplinas que abarca el paradigma positivista, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero no es lo mismo cuando paradigma que decir paradigma positivista que decir psicología social positivista. Bien. Él dice que la psicología social positivista tiene una visión binaria, o sea, de dos, ¿sí? Sujeto y objeto, ¿sí? No entra otra cosa. Bien. Lo que toma el paradigma de la psicología social positivista, al sujeto y objeto lo toman como dividido, ¿sí? O sea, dos cosas separadas y opuestas, ¿sí? No tienen ni correlación, por eso es que la psicología social positivista estudia el sujeto aislado, digamos, y no en su contexto, ¿sí? O sea, sujeto va a ser individuo, ¿sí? Lo va a tomar como una persona individual de individuo y el objeto de estudio de la psicología social positivista, él dice que es la sociedad, ¿sí? Pero tenemos individuo y sociedad opuestos, alejados, contrarios, nada que ver uno con el otro, ¿sí? Por eso dice que tiene una visión binaria. Bien. Y, en cambio, la psicología social crítica tiene una visión ternaria, dice Moscovici, porque Moscovici agrega un tercero en esta relación, ¿sí? Porque dice que existe el individuo y la sociedad, pero uno es al otro, digamos, es una dialéctica entre los dos, ¿sí? El individuo es la sociedad y la sociedad es el individuo, ¿sí? Tiene una visión ternaria de tres, ternaria, exacto, porque son tres, dice Moscovici, así lo toma la psicología social crítica. El sujeto, o sea, vendría a ser el individuo, el objeto, que es la sociedad, y el tercero es el alter, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el alter? Conocimiento grupal. Conocimiento grupal es imaginario social, cultura, representaciones sociales, ¿sí? Por eso dice que el individuo y la sociedad es uno con el otro, es una dialéctica, ¿sí? Y en el medio, vieron que hay un triángulo que dibuja en el texto, arriba sale el alter, bueno, porque el alter une al sujeto y al objeto para arriba, porque los une ¿cómo? Con la cultura, con las representaciones sociales, ¿sí? Con el imaginario social de esa sociedad, ¿sí? Por eso el individuo no es sin la sociedad y la sociedad no es sin el individuo, ¿pero por qué? Porque tienen un conocimiento grupal, tienen cosas en común, tenemos la misma cultura, tenemos el mismo imaginario, tenemos las mismas representaciones sociales, ¿sí? Que hay veces que podemos, las podemos, podemos tener diferencias en ese conocimiento grupal, ¿sí? Pero sin embargo nos sigue uniendo, o sea, no soy una persona aislada, sin contexto, sin historia, sin nada, o sea, no. Por eso él habla del alter, ¿sí? Del conocimiento grupal. Por eso, para relacionar, es tan importante que cuando el psicólogo o la psicóloga social interviene en un grupo, tenga que hacer una lectura de realidad, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ahora no estoy hablando de Moscovici, estoy relacionando, pero es para que entendamos. Tiene que hacer una lectura de realidad, ¿por qué? Porque yo no puedo intervenir un grupo sin saber la dinámica, sin saber sus representaciones sociales, sin saber qué tiene naturalizado, ¿sí? Yo tengo que hacer previo una observación, saber, ah, mirá, se manejan así, utilizan este lenguaje, ¿sí? No sé, tienen un hito de, un evento de iniciación cuando a alguien le pasa algo, no sé, eso no ocurre. O sea, ¿cómo se maneja ese grupo? ¿Qué dinámicas tiene? Bueno, a lo que se refiere cuando un psicólogo tiene que hacer una, un psicólogo social tiene que hacer una lectura de realidad es para eso. Tiene que conocer el conocimiento grupal de ese grupo, la dinámica de ese grupo, porque cada grupo es diferente. Yo no puedo hacer la misma intervención para todos los grupos, ¿sí? Ustedes creo que tienen dos intervenciones, que una es de mujeres al teatro que sufrieron violencia de género y la otra son pibes privados de la libertad. yo no puedo intervenir de la misma manera con los dos grupos porque tienen dinámicas diferentes y aparte su problema, la problemática es diferente, ¿sí? y cómo se manejan es diferente. Entonces, yo lo que hago primero, una lectura de realidad. ¿Qué tengo que conocer? El alta, el conocimiento grupal, ¿sí? Cuando conozco eso, puedo diseñar una intervención adecuada a ese grupo, ¿sí? Yo cada vez que diga conocimiento grupal, voy a decir, me voy a estar refiriendo a representaciones sociales, imaginario social, cultura, lenguaje, ¿sí? Ese es el conocimiento grupal. Bien. Lo importante de Moscovici, entonces, es que para, volviendo a Moscovici, él lo que hace, lo que agrega es que en la psicología social crítica no hay una visión de dos, sino de tres, ¿sí? Sujeto, objeto y el alta. Conocimiento grupal que une al sujeto y al objeto en una dialéctica, ¿sí? Bien. Pichón Rivier. Pichón Rivier, lo importante de Pichón Rivier es el ECRO. ECRO. Esquema conceptual, referencial y operativo. ¿Qué es esto? Es como si yo tuviera una valillita de herramientas, una caja de herramientas, una valija, una caja de herramientas y llevo ahí adentro el ECRO para cuando yo vaya a intervenir. El ECRO, se los repito, esquema, conceptual, referencial, operativo. un esquema de conceptos, o sea, conceptos, referencial, o sea, que yo voy a tomar como referencia para operar, o sea, para actuar, intervenir en el grupo, ¿sí? conceptos como ¿qué? ¿qué es cultura? ¿qué es representación social? ¿qué es imaginario social? Todos esos conceptos yo los voy a tener en esta caja de herramientas y cuando vaya a intervenir los voy a tomar como referencia para operar sobre el grupo, ¿sí? O sea, si ustedes tienen en claro qué significan las siglas, las sacan de toque. Esquema conceptual, referencial, operativo. Esquema referencial, o sea, conceptual de conceptos. Tengo un esquema de conceptos que yo voy a sacar de esta caja de herramientas, ¿sí? Para intervenir, para operar en el grupo. ¿Se entendió? Espero que sí. Bien. Y después acá lo que hace después de explicar qué es el ECRO, toma qué conceptos toma Pichón Rivier, ¿sí? Muy bien, toma. El de sujeto, el de hombre, ¿sí? Esto es re importante. Pichón Rivier dice que el sujeto es un ser bio-psico-social que dice que produce su realidad a la vez que es producido por esta, ¿sí? ser, o sea, el sujeto es un ser bio-psico-social, tiene en cuenta todos los ejes del sujeto, ¿sí? Que yo soy activa en mi realidad, a la vez que la realidad también es activa sobre nosotros, ¿sí? A ver, lo que estamos viviendo hoy en día, pandemia, emergencia sanitaria. Yo este año dije que iba a sacar como cuatro materias, tenía todo organizado, hermoso, o la realidad actuó sobre mí, pandemia, coronavirus. Bueno, yo no, yo, siendo Rocío, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la subjetividad de cada persona, no me voy a quedar, bueno, bueno, ya fue, dejo la carrera. ¿Yo qué hago? Actúo en mi realidad, porque soy una persona activa, entonces yo voy a responder a lo que la realidad me presenta. ¿Qué hago yo? Bueno, no saco cuatro, saco dos, y nos arreglamos con eso este año, tranqui, porque estamos en medio de una emergencia sanitaria, por ejemplo. ¿Sí? Si yo estoy yendo a rendir y se me rompió el colectivo a mitad de camino y me voy a bajar y me voy a tomar un taxi. O sea, soy una persona activa, ¿sí? Producimos la realidad constantemente, a la vez que la realidad también actúa sobre nosotros, ¿sí? Eso es lo que quiere decir con el primer concepto, ¿sí? De sujeto, ¿sí? Somos activos, dinámicos, nos relacionamos, nos vinculamos con otros, sociabilizamos, somos seres sociales, ¿sí? De ahí ser bióxico social. Bien. Sí, el ECRO es como el marco teórico. ¿Qué teoría yo tengo acá? O sea, ¿qué teoría utilizo yo? ¿Qué conceptos tiene esa teoría? ¿Sí? Si yo voy a intervenir siendo psicóloga, y bueno, yo voy a, yo soy una psicóloga, tiro, soncera, soy una psicóloga social que, crítica, del paradigma emergente, entonces yo voy a tener en cuenta el contexto, voy a tener en cuenta la historia del sujeto, voy a tener en cuenta los vínculos del sujeto, ¿sí? Voy a tener en cuenta el alter, entonces, al tener en cuenta el alter, tengo que saber qué es cultura, qué es la cultura, tengo que saber qué es una representación social, tengo que saber qué es el imaginario social. Teniendo todos estos conceptos, cuando yo vaya a intervenir los tomo como referencia, ¿sí? Porque, guarda, yo voy a saber el concepto general de representación social, qué es una representación social, pero de ahí cada grupo tendrá su representación social sobre una situación particular, ¿sí? Por eso es que yo voy a tener el concepto general de estas cosas, pero cuando yo vaya a intervenir por eso les decía hacer la lectura de realidad, ¿sí? Previamente. Para saber qué representación social tiene ese grupo, porque yo tengo el concepto teórico de la teoría en general, que es, por ejemplo, una representación social. De ahí que me va a servir cuando yo intervenga identificar esas representaciones sociales que hay en el grupo y decir, ah, mirá, tienen esta representación social, guarda. Entonces no puedo hacer un diseño de una intervención con un dispositivo teatral, porque no va, no se van a adecuar a esto, por ejemplo. Bien. Pichón Rivera. Otro concepto que tiene es dialéctica, ¿sí? Dialéctica y aprendizaje. Se lo explico junto porque, o sea, tiene tres conceptos Pichón Rivera, que va en esta cajita de herramientas que dice ECRO, ¿sí? El concepto del sujeto, dialéctica y aprendizaje. Sujeto, ser biopsicosocial, produce su realidad a la vez que es producido por esta. Dialéctica, porque es una dialéctica permanente del sujeto con la sociedad, con los vínculos, ¿sí? Somos sujetos activos, ¿sí? Es un ida y vuelta, constante. Bien, que acá les leo que dice, claro, que es una relación que se modifica entre sujeto y entorno, una relación mutuamente modificable, ¿sí? que es necesaria que se hagan cargo, que se hagan cargo de esa realidad, de esa dialéctica, ¿sí? El sujeto constantemente se va a estar sociabilizando y relacionando, ¿sí? Con la sociedad, con los otros, ¿sí? Y ahí es importante que el sujeto, que el grupo, porque vamos a hablar de grupo, también es psicología social, es importante que el grupo se haga cargo de esa realidad, de esa dialéctica que tiene, ¿sí? Diga, sí, che, mi problema es este, reconozco que este es mi problema, porque si no lo reconoce no lo van a poder cambiar, ¿sí? Por eso es que el psicólogo social cuando interviene acompaña y el que produce conocimiento es el grupo, pues yo no puedo ir a decirle, che, este es tu problema, esta es la solución, porque no van a cambiar nada, es en la vida misma, ¿sí? O sea, si a vos te dicen que estás haciendo las cosas mal, no va a pasar nada, no vas a seguir haciendo lo mismo que venías haciendo, si vos te das cuenta y te haces cargo de tu realidad, sí, la vas a poder cambiar. Entonces el psicólogo social cuestiona, es como meterle la llaga, problematiza, cuestiona y dale, y dale, hasta que te des cuenta por alguno de los medios, de las herramientas, teniendo en cuenta el ECRO, el ALTER, voy a hacer que ese grupo se dé cuenta de su realidad. Y el aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para modificarlo. Más de lo mismo que vengo diciendo, me apropio de la realidad, me voy a hacer cargo, aprendo, o sea, de acá que, yo les decía hace rato que de Ibañez Gracia tomaban, los sociocognutistas tomaban en cuenta esto de la experiencia previa del sujeto al estímulo, al objeto, ¿sí? O sea, somos seres racionales que aprendemos, ¿sí? Tenemos experiencias previas, ¿sí? Entonces nos vamos a apropiar de esas experiencias y tal vez yo tengo, el grupo tiene este problema porque tiene unas experiencias horribles anteriormente, ¿me entiendes? Y no va, no las quiere solucionar o no las puede ver y ahí el psicólogo social, psicóloga social interviene, acompaña, coordina, todo lo que dije. Pero el aprendizaje es esto, si aprendemos de estas experiencias, nos apropiamos de lo que nos pasa, ¿sí? De la realidad, ¿sí? Que se apropie de la realidad, ¿para qué? Para modificar, vuelvo a lo mismo, si yo no me apropio de la realidad, me hago ajeno, sí, sí, hago como la vista gorda y no voy a modificar nada nunca, ¿sí? Bien, entonces, el ecro es operativo, dice Pichón Riviera, lo último, operativo, operativo de operar, ¿sí? De que actúa sobre y con el grupo, básicamente es eso, lo que quiere decir. Y que el psicólogo, psicóloga social, va a ser de puente entre el sujeto y el objeto, entre el sujeto y su realidad. De puente. de puente, ¿por qué? Lo que le venía diciendo recién, va a ser un, ahí está, va a ser un acompañante, un coordinador, ¿sí? Del problema, del grupo, ¿sí? No va a ir a modificarle el psicólogo social su realidad, no, el sujeto es activo, productor de su realidad y producido por esta, serbio, psicosocial, en una dinámica con su realidad, con el objeto, ¿sí? Y que aprende de sus experiencias, entonces yo, psicóloga social, yo acompaño y yo coordino, porque ese sujeto es capaz con las herramientas que yo tengo en mi cajita de herramientas, en el ECRO, lograr que puedan hacerse cargo de su realidad, cuestionándoles, problematizándoles y que así, de esa manera, puedan modificar su realidad, ¿sí? Bien. Esto vendría a ser, si me fue la luz de acá, esto vendría a ser la unidad 1, creo que me queda el de González Rey. Ay, no sé quién estaba hablando ahí. Bueno, me queda el de González Rey. Hago dos minutos de pausa, ¿sí? Así me voy a un lugar que tengo mejor luz y me pueden ver y quieren verme ustedes. Y ahí vuelvo, ¿les parece? Así se pone la pava de vuelta y todo. Genial. Oye, ahí vuelvo. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, en la unidad 1, este año, agregaron el texto de González Rey. Lo que hace González Rey es una crítica al construccionismo, ¿sí? Pero no lo di recién porque el construccionismo, ¿sí?, que es una teoría que se sirve de la psicología social crítica, lo vemos ahora en la unidad 2. Entonces yo quería explicarles qué es el construccionismo y después decirles qué es lo que González Rey critica, ¿sí? Bien. Empezamos con Iñigas Rueda. Bueno, Iñigas Rueda lo que… No, perdón. Vamos a hacer una cosa para ordenarnos. Bueno, les voy a empezar hablando Domenich y Báñez. Y después sigo con Iñigas Rueda. Bien. Domenich y Báñez. Lo que hace es comparar, ¿sí?, la psicología social positivista y la psicología social crítica, ¿sí? En la unidad 1 vimos que también hubo esta comparación, ¿sí?, pero la comparación se hizo del paradigma positivista con el paradigma emergente, ¿sí? En este texto la comparación es específicamente de la psicología social positivista con la psicología social crítica. No es muy diferente tampoco, o sea, nada de lo mismo. Les vuelvo a repetir. Si se saben una cosa, se van a saber la otra porque exactamente es todo lo contrario, ¿sí? A ver que ahí se están sumando. Empezamos con la unidad 2, con Domenich y Báñez. Bien. La psicología social positivista, único método de investigación posible, el método científico, el método experimentalista de laboratorio, ¿sí?, define a la realidad como independiente del sujeto, ¿sí? Todo lo que les había dicho hace rato, ¿sí?, esto de que tiene una visión binaria que decía Moscovici, ¿sí?, o sea, la realidad es ajena al sujeto, ¿sí?, no tiene nada que ver. Por eso, no tiene en cuenta el contexto, la historicidad, ¿sí? Bien. La producción de conocimiento, dice, es un proceso como que sin sujeto, ¿sí? Acuérdense que el sujeto es activo, perdón, es pasivo para la psicología social positivista, entonces no va a producir nada. El que produce conocimiento va a ser el investigador, ¿sí? Por eso es la psicología social positivista a histórica, a social, a sujeto. O sea, no hay un sujeto activo, sino que hay un individuo, ¿sí?, que alude a la individualidad. Y la noción de verdad con carácter absoluto y universal rige para todo. O sea, la psicología social positivista generaliza, no tiene en cuenta la subjetividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener una hipótesis, la va a estudiar bajo el método científico en un laboratorio, llega a una única conclusión, ¿sí? Veíamos que el paradigma positivista tiene esto de equifinalidad, ¿sí? O sea, llega a una única verdad, un único resultado, ¿sí? Que va a ser válido para todos, ¿sí? Para todas. Es algo generalizador, ¿sí? ¿Qué hace la psicología social crítica? Cuestiona todo lo que acabo de decir, pero en serio que lo cuestiona, o sea, es la misma oración. Escuchan. La psicología social crítica cuestiona la existencia de la realidad como independiente de la acción humana. O sea, recién dije que la psicología social positivista toma la realidad como independiente del sujeto. ¿Qué dice la psicología social crítica? Cuestiona la existencia de que la realidad sea ajena, o sea, es lo mismo. Es la misma oración con el cuestiona, critica, adelante, ¿sí? Por eso les digo que si se sabe uno, se van a saber el otro. Algo que agrega acá la psicología social crítica es que tiene en cuenta la dimensión política, ¿sí? De los sujetos. Esto sería que no se puede pensar al sujeto sin su relación como ciudadano del Estado, ¿sí? Como ciudadano que ejerce política todo el tiempo, ¿sí? Eso es lo que dice. Como ciudadano de derecho. O sea, no podemos pensarlo al sujeto sin esa dimensión política. Eso es lo que agrega la psicología social crítica. Bien. Rescata la importancia de la metodología cualitativa, etnografías, observaciones, eso ya se los había dicho. Bien. Y que la psicología social crítica, también se los dije, es transdisciplinaria, desdisciplinaria. O sea, quiere superar las barreras entre las disciplinas, ¿sí? Es como que querría ser como integral, ¿sí? Se sirve de muchas teorías y de muchas otras disciplinas para abordar, operar en conjunto sobre un grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grupo, como decíamos recién, o sea, la psicología social crítica tiene en cuenta del grupo que está inmerso en un contexto específico, en una cultura específica. Entonces yo me tengo que servir de muchas otras, como por ejemplo la antropología, o sea, las etnografías, las observaciones, es la antropología. Y la psicología social crítica se va a servir de eso para intervenir, por ejemplo, para hacer la lectura de realidad. Desdisciplinaria es desdoblar. O sea, como si yo tuviera un papel dobladito, dos papeles dobladitos, imagínense, doblados a la mitad, divididos tajantemente un papel con el otro, yo los voy a desdoblar, desdisciplinar. Voy a abrir esos papeles y los voy a juntar, ¿sí? Voy a juntar esas dos teorías, voy a juntar esas dos disciplinas para hacer un abordaje integral, ¿sí? Bien. Eso es lo que hace el texto de Dominic Ibañez, ¿sí? Comparar la psicología social positivista con la psicología social crítica, ¿sí? Apréndanse uno, se lo saben al otro de cajón. Bien. Iñigues Rueda, ahora sí, este texto es como un poco más largo, ¿sí? Que es el de Ogaray y Iñigues Rueda. Bien. Y acá lo que habla es del construccionismo. El construccionismo, ¿sí? Básicamente lo que dice, tiene como una premisa, ¿sí? De que todo es una construcción social. Y queda ahí. Entonces, se le critica, ¿sí? Lo que, todo esto, caer en esa simplicidad, digamos, de que todo es una construcción social. Entonces, lo que hace el construccionismo es dar unos fundamentos para decir, como para respaldarse del porqué está diciendo de que todo es una construcción social, ¿sí? Bien. Este texto es como, tiene varios apartados y es largo, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir resaltando lo más importante que por ahí sé que les pueden llegar a tomar, ¿sí? Bien. Entonces, lo que hace el construccionismo, ¿sí? Elementos, plantea eso, era la palabra que quería decir. Elementos para una posición construccionista, ¿sí? Todo es una construcción social, pero para no caer en estas simplificaciones, existen ciertos elementos que hay que marcar y definir en el construccionismo, ¿sí? Yo por ahí los voy a leer, para que me entiendan mejor. El primer elemento es el anti-esencialismo, ¿sí? ¿Qué significa anti-esencialismo? Las personas del mundo social, ¿sí? Somos el resultado de procesos, ¿sí? De procesos sociales específicos, ¿sí? No es que todo sale de la nada, ¿sí? Bien. Esperen que leo algo, a ver si se los digo. Bien, o sea, anti-esencialismo vendría a ser como que, o sea, no, nada está dado de por sí, ¿sí? O sea, justamente esto de desnaturalizar vendría a ser, ¿sí? Nada está determinado, todo es el resultado de procesos sociales que se fueron dando, ¿sí? Volvemos, somos sujetos activos que producimos en la realidad y la realidad nos produce a nosotros. Entonces el construccionismo de que todo es una construcción social, tiene un elemento para apoyarse en esto y dice que es el anti-esencialismo, ¿sí? Que las personas y el mundo son el resultado de procesos sociales. Nada está determinado ni por la naturaleza, ni por la biología, ni por eso, ¿sí? Todo es resultado de un proceso social. Bien. Otro que dice es el relativismo anti-realismo, ¿sí? Esto vendría a ser la negación de la relación entre el conocimiento y la percepción, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es que la realidad es construida por todos y todas, ¿sí? Porque podemos estar, como le decía hace rato, podemos estar viviendo una misma realidad, pero la realidad es relativa para cada persona, ¿sí? O sea, va a ser sumamente diferente como la perciba yo que ustedes, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, quiere decir, si la relación entre el conocimiento y la realidad, la voy a hacer yo particularmente y ustedes harán otra, ¿sí? O sea, mi percepción del conocimiento en la realidad puede ser muy distinta a la de ustedes, ¿sí? Bien. Ven, por eso acá dice, la realidad es solamente un conjunto de versiones construidas colectivamente, ¿sí? En las culturas y en las sociedades, ¿sí? Bien. El tercer, el segundo, o sea, hasta acá vimos. El primer elemento, anti-esencialismo. El segundo, relativismo-antirrealismo. Y el tercero, cuestionamiento de las verdades generalmente aceptadas, ¿sí? Bueno, lo dice el nombre, ¿sí? Cuestionar todo lo que se da por sentado, todo lo naturalizado, cuestionarlo, criticarlo, ¿sí? ¿Por qué eso está naturalizado de esa manera? ¿Por qué eso se hace de esa manera? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué se responde de tal o cual manera? ¿Sí? Bien. El cuarto punto es determinación cultural e historicidad del conocimiento. Saber que el conocimiento, sea cual sea el conocimiento, fue construido en un contexto específico, si contiene una historia el conocimiento. Yo les había dicho hace rato esto de que, como que hay varios pasados de la psicología social, porque hay varias maneras de escribir la historia, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia algún conocimiento, hay que saber el contexto en que se escribió ese texto, quién era el autor, ¿sí? El contexto social, político, económico, ¿sí? Todo conocimiento tiene una historicidad. Y ahí es que nosotros, nosotras, tenemos que ser críticos ante eso, ¿sí? Exacto, ahí leí justo que la historia no es lineal. Eso, ¿sí? Va a depender de la cultura, de ese momento, del contexto. No es absoluto ni definitivo, ¿sí? Bien. El quinto elemento es el lenguaje, condición de posibilidad, dice. La realidad se construye socialmente y los instrumentos con los que construye son discursivos. El lenguaje no es solamente una expresión, sino es una forma de acción, ¿sí? Que construimos el mundo. Algo muy claro con el lenguaje, ¿sí? El quinto elemento del lenguaje es con lo que pasa con el lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo, incluyente, ¿sí? Sin posicionarme, digamos, en uno o el otro a lo que voy, es que a través del lenguaje, más de que yo me exprese, así como una expresión y nada más, yo estoy construyendo algo, ¿sí? Socialmente. Yo sí, culturalmente, socialmente, en el contexto, hoy en día, ¿sí? 2020, ya no es lo mismo a veces si uno dice todos que todes, por ejemplo, ¿sí? O sea, ese es un claro ejemplo de cómo el lenguaje se construye socialmente y construimos a través del lenguaje. No me estoy expresando vagamente como una expresión de hola. No, el hola, ¿quién construyó? Miren lo que les voy a preguntar. ¿Quién construyó el lenguaje, el hola? ¿De dónde sale, digamos? O sea, el cómo estás. Siempre, hola, ¿cómo estás? Es como una oración refija cuando uno se habla con alguien. Bueno, de alza, es una construcción social, ¿sí? El decir todas, el decir todes, más allá de que quede en cada uno una. Es una construcción social, el lenguaje. Nos vamos a expresar a través de él, pero también vamos a construir y a producir en el mundo nuevas significaciones, ¿sí? Nuevos significados a lo que yo me voy a referir, ¿sí? Eso quiere decir. El sexto elemento, que esto que yo estoy diciendo ahora del lenguaje, es lo que critica González Rey, que ahí les digo, ahí voy con eso. El sexto elemento dice, el conocimiento es una producción social, ¿sí? La relación entre conocimiento y práctica social es de influencia recíproca, ¿sí? Los conocimientos y saberes son el resultado de la acción conjunta, ¿sí? Acción conjunta, o sea, el conocimiento se produce porque varias personas o porque varios grupos o porque varias disciplinas van a ir construyendo ese conocimiento, ¿sí? El conocimiento científico, por ejemplo, dice acá, es el resultado de la acción colectiva, las prácticas sociales, ¿sí? De ahí que, o sea, la teoría va con la práctica, ¿sí? Yo puedo tener la teoría y cuando voy a hacer las prácticas sociales con la praxis, ¿sí? Es que yo voy a construir el conocimiento, vuelvo a la unidad 1 allá a Correa, ¿sí? Cuando falla la psicología social positivista, falla en la práctica, la teoría era un A, pero cuando quiera ir a llevarlo a la práctica, falló, ¿sí? ¿Y qué hizo? Emergió la psicología social crítica, que es con la acción colectiva, ¿sí? La acción en conjunto, porque la psicología social crítica es transdisciplinaria, desdisciplinaria, porque se toma saberes de otras teorías, ¿sí? Es una acción colectiva y ahí va a producir conocimiento. No es que la psicología social positivista no construya conocimiento, pero algo para que me entiendan, así a grandes rasgos y espacios de relación. Todo el tiempo se construye conocimiento. Pero la psicología social crítica, particularmente al tomarse de otras disciplinas, es una acción colectiva, la praxis es colectiva y de ahí que va a producir conocimiento, ¿sí? Bien. Y el séptimo elemento es la construcción social, ¿sí? Que dice que no hay un mundo ni vida social sin las prácticas que lo constituyen, ¿sí? Tiene que haber representaciones sociales, imaginario social, para que una sociedad exista. Toda práctica social va a contribuir a la construcción de lo social, ¿sí? A ver, esto es claro por ahí con el tema de las leyes. Las leyes no están porque sí. Primero estuvo el hecho social y después hubo una ley que la prohíba o que la regule o lo que sea, ¿sí? Entonces, vuelvo, todo es una construcción social por las prácticas sociales, ¿sí? La praxis vendría a ser. El último es la construcción social, ¿sí? La construcción social en el sentido también de que la sociedad misma no podría existir, si no tendríamos imaginario social, representaciones sociales, ¿sí? Estoy pensando en un ejemplo para decirles. Bien, sí, para que una sociedad exista en sí, tiene que haber representación social, imaginario social, ¿sí? A ver, el movimiento feminista, lo único que se me vino a la cabeza. El movimiento feminista va a cuestionar, a criticar, todo lo que se construyó socialmente, culturalmente durante años, ¿sí? Lo que es el patriarcado, el machismo. Entonces, lo que hace el movimiento feminista es cuestionar esta realidad dada y naturalizada, ¿sí? ¿Qué cuestiona en realidad? Las representaciones sociales, el imaginario social que se tiene sobre algunas situaciones, ¿sí? El feminismo lo que hace es traer o cuestionar estas representaciones sociales y traer como nuevas representaciones sociales, nuevo imaginario social, ¿sí? Por ejemplo, de acá a un montón de años, las representaciones sociales que se están luchando ahora para que ya se den por sentadas, digamos, tal vez de acá a muchos años se estén naturalizadas, ¿sí? Y ese sea nuestro imaginario social común y como naturalizado y como no entiendo por qué lo criticás, ¿no entiendes? Es una confusión social. Se me ocurrió eso porque es como grandes rasgos que explico porque se vive mucho hoy en día, pero lo que va es que es eso, si toda una confusión social, todo momento histórico, culturalmente, y en el medio de ese contexto se crean conocimientos, salen libros, salen textos, ¿sí? Y hay que ver, por ejemplo, un texto que se escribió hace como 50 años y leerlo hoy en día con las representaciones sociales de hoy en día y capaz que hay un montón de cosas que nos choquen de ese texto, pero porque hoy en día tenemos otras representaciones sociales y llegamos a las representaciones sociales que tenemos hoy porque hubo todo un proceso de construcción social y colectiva a través de las praxis en el medio, a través de la práctica colectiva, ¿sí? Eso quiere decir. Los de Freud que toman claro, ¿ven? Eso que antes la homosexualidad era una perversión, hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, cuando a veces leemos algún texto de Freud donde él nombra esto como perversión, no es que Freud escribió porque quiso, era porque vivía, por ejemplo, en un contexto, en una cultura, en una sociedad determinada en ese momento, en tal año, que se tenía la representación social, ¿sí? El imaginario social, la cultura y todo influyó de que la homosexualidad sea tomada como una perversión. Muchos años después, ya no es tomada como perversión, ¿sí? Porque tenemos un nuevo imaginario sobre lo que es, por ejemplo, la homosexualidad, ¿sí? Bien, me fui un montón, pero espero que se haya entendido. Bien, después dice en otro apartado, espera, voy a volver. En el elemento número 5, que era el lenguaje con visión de posibilidad, esto es lo que cuestiona González Rey, ¿sí? Lo que dice González Rey es que, al centrarse en lo discursivo, puede desconectar a la psicología social en su análisis con otras realidades materiales, ¿sí? Como económicas, políticas. Acá lo que decía el texto recién del construccionismo de Níguez Rueda, es que el lenguaje es mucho más que una expresión, ¿sí? O sea, es como una construcción social, lo voy a estar construyendo socialmente. Pero ojo, como que dice González Rey, hay diferentes realidades, y por algo en esa realidad tienen ese lenguaje y en otra tienen otro lenguaje diferente, ¿sí? En el discurso, ¿sí? De un grupo, al discurso de otro grupo, porque tienen otra realidad diferente, guarda, no siempre va a ser el mismo lenguaje, ¿sí? Porque hay que ver las condiciones materiales de ese grupo, económicas, políticas, ¿sí? O sea, más allá de que hay que tener en cuenta el contexto general, cada grupo es un mundo, por así decirlo. Entonces, hay que desentramar, digamos ahí, hay que, no me sale la palabra, desarmar, ¿sí? Ahí ese grupo, para ver realmente cuál es su contexto, cuál es su realidad para ese grupo específicamente, ¿sí? A ver, acá les quiero leer algo. La crítica de González Rey al construccionismo es que al centrarse en lo discursivo puede desconectar a la psicología social en su análisis de las realidades diferenciadas, condiciones materiales, económicos, sociales de cada país, localidad, región, que establecen posibilidades de desarrollo, acceso a bienes, etc., para cada sujeto. Cuando alude a que el construccionismo puede quedar en una retórica nihilista que pierde su poder crítico sobre la realidad, ¿sí? O sea, decir que, sí, está bien que el lenguaje es más que una expresión, ¿sí? Está bien, pero, ojo, esto que yo les leí, que me preguntan ahí qué página es, es una respuesta del profe en el foro, porque preguntaron sobre esto, y el profe hizo esta respuesta y a mí me pareció importante leérsela, que parecía muy claro lo que el texto quería decir. O sea, ojo con esto de que el lenguaje es una construcción social. Bueno, pero ¿qué construcción social? ¿A dónde estamos parados? ¿En qué país? ¿Qué cultura? ¿Qué año? O sea, esa es como la crítica de caer como en un reduccionismo. Por eso dice González Raíz, pierde su poder de criticar, de cuestionar, si dice esto del lenguaje posibilidad de condición, el construccionismo. Y la psicología social crítica, si se toma de esto, dice, ojo. Esa es la crítica que hace González Raíz. Y es como lo más importante de su texto, esa crítica que él hace. Bien. Después, digo con el de, con el texto de Íñigue Rueda, ¿sí? Que dice que el otro apartado se llama mantener una perspectiva crítica, ¿sí? Y da dos características para mantener una perspectiva crítica. Historicidad del conocimiento y subrayar el carácter interpretativo del ser humano. Más de lo mismo que vengo diciendo hace rato. Historicidad de nuestro conocimiento. Ojo, el conocimiento que yo leo acá no es porque salió de nada, salió de un contexto. Esto, perdón que sea tan redundante, pero en serio que la materia al final es como que engloba todo lo mismo. Y leí que les van a hacer relacionar los textos. Bueno, como que todo se relaciona con todos. Esto de una perspectiva crítica. O sea, hay que tener todo y el contexto. ¿Quién nos produjo ese conocimiento? ¿En qué momento? ¿En qué contexto histórico, político? ¿Estábamos en guerra? ¿Estábamos en dictadura? ¿Sí? O sea... Y subrayar el carácter interpretativo del conocimiento. ¿Sí? Porque... Capaz que estábamos en guerra cuando alguien escribió un texto, supónganse. Y capaz que él tiene una visión buena de la guerra, entonces escribió un texto como tirando para ese lado. ¿Sí? Entonces ese es el carácter interpretativo. Y yo capaz que lo lea y interpreto que, ah, está bien. Entonces, ojo. No hay que interpretar, digamos, las cosas como bajan. Hay que ser crítico. Eso está diciendo. Tener en cuenta quién es el autor, en qué momento se escribió, el año, el contexto. Bueno, no quiero redundar, pero es eso. Bien. El otro apartado se llama aberturas y efervescencias, elementos del tránsito hacia un pasaje post-construccionista. ¿Sí? ¿Por qué es como que está el construccionismo y el post-construccionismo? Es como que el post-construccionismo como que se actualiza con algunas cosas, ¿sí? Y que en la psicología social crítica, fuertemente, en realidad, va a tomar al post-construccionismo, ¿sí? Pero no se les puede explicar qué es el post-construccionismo si no sabemos qué es primeramente el construccionismo, ¿sí? Entonces, ahora ya en este apartado habla de abertura, efervescencia, elementos de un tránsito hacia un pasaje post-construccionista. No sé si se les corta o no leí bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, me acerco al auricular. ¿Ustedes me escuchan ahí mejor si yo hablo cerca al auricular? Bueno. Bueno, voy a tener el auricular acá. Bien. Sí, leo. Leo de nuevo, no se preocupe. Bueno, voy por el cuarto apartado. ¿Qué dice? Se llama Aberturas y efervescencias, elementos de tránsito hacia un pasaje post-construccionismo. O sea, va a hablar del post-construccionismo, ¿sí? De cómo pasa. Bueno, está bien. De cómo pasamos del construccionismo al post-construccionismo, ¿sí? Bien. Y acá toma en cuenta lo que es la reflexibilidad, ¿sí? Va a hablar. La reflexibilidad la vimos en antro, que era esto de saber de que cuando yo voy a intervenir a un grupo, yo también pongo en juego mi subjetividad y mi interpretación propia de lo que voy a ver y de esa realidad. No va a ser como un conocimiento neutro, ¿sí? Esto que yo les decía recién de que cuando alguien escribe, por ejemplo, un libro, no lo hace apartado de sus ideales, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo voy a intervenir. Entonces hay que tener también cuidado, o sea, como usar la reflexibilidad y saberla, de que tal vez cuando yo interprete, esté interpretando de esa manera por mis ideales o por mis prejuicios. Entonces, saber eso, tener en cuenta de eso, de que mi propia subjetividad también va a estar en juego ahí cuando yo intervenga. Y no puede ser un conocimiento, una producción de conocimiento neutra, ¿sí? Eso vendría a ser reflexibilidad, ser como reflexivos de nosotros mismos, una cosa así, no sé si se entiende. Bien. Esto, la verdad, no me parece importante. Este texto tiene muchos apartados. Bueno, paso al otro apartado que dice, posicionamientos, las consecuencias de la epistemología feminista. Recordemos, la epistemología era la teoría, ¿sí? ¿Qué teoría estamos viendo? Lo que hace la epistemología feminista justamente es, como criticar o cuestionar, ¿sí? O releer las producciones de conocimiento, o sea, la epistemología de cada teoría, pero teniendo en cuenta los sesgos machistas y de tipo patriarcal. Porque lo que dice es que toda la producción de conocimiento siempre ha sido desde un punto de vista, desde el hombre. No hay como una mirada femenina, dice el texto, o de una mujer, ¿sí? Hacia el conocimiento, porque siempre la mayoría de todos los que investigaban eran científicos hombres, ¿sí? Entonces, la producción de ese conocimiento, el resultado al que llegaban, más de una vez, tenían resultados de tipo sexista y patriarcal. Entonces lo que hace la epistemología feminista es releer estas teorías y estos conocimientos, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Como para cuestionarlos, criticarlos, y tal vez desnaturalizar un montón de cosas que se dan por sentadas a través de estos resultados que llegaban los científicos, ¿sí? A ver... Les leo. Cuestiona que el modelo de conocimiento de las sociedades occidentales es ideológico y va a dar cuenta que el modelo de conocimiento procede a partir de experiencias masculinas, ¿sí? Y después algo muy importante que dice que la riqueza de la epistemología feminista radica en su claro posicionamiento de crítica social. O sea, ¿por qué estoy hablando de epistemología feminista ahora? Porque la psicología social crítica se sirve de esta epistemología, que esta epistemología feminista forma parte del post-construccionismo. A ver, que se me corta, me dice. Yo creo que a esta hora empieza a andar mal internet, me parece, porque siempre me va a pasar lo mismo. A ver si me dicen más de uno que anda mal. Veo si me muevo o no sé. Bueno. Oye. Bueno. Mortal. Sigo. Bueno, lo que toma en realidad la psicología social crítica del post-construccionismo, y que el post-construccionismo toma la epistemología feminista, es su posición crítica frente a lo que va a estudiar, a lo que va a leer, ¿sí? Es cómo se posiciona críticamente para cuestionar, o sea, de ahí que la psicología social crítica se llame crítica, no es porque sí. Porque la psicología social crítica nunca se toma como una disciplina que tiene la verdad absoluta, ¿sí? Sabe que es una disciplina que va acompañada de procesos sociales, ¿sí? De cambios sociales, políticos, económicos, de contexto. Entonces todo el tiempo se va a releer como a ella misma, ir tal vez cambiando hasta de paradigma, de posicionamientos, de pensamientos, de ideales, de maneras de abordar los grupos, ¿sí? Entonces la riqueza de la epistemología feminista es su posición crítica frente a lo que va a estudiar. Y esto es importante, esto es como lo que toma la psicología social crítica, ¿sí? De esta epistemología. Bien. Y después tenemos el último apartado, que es performatividad, ¿sí? Que lo que dice más importante es que la orientación sexual y la identidad de género son el resultado de una construcción social. O sea, todo este texto, estamos hablando de construccionismo, postconstruccionismo, la premisa, así como inicial, todo es una construcción social. Bueno, ahora hablamos de la epistemología feminista, y ahora vamos a hablar de la identidad de género, ¿sí? Que ella dice que la orientación sexual y la identidad de género son resultados de una construcción social, ¿sí? Que se dan constantes transformaciones y redefiniciones, ¿sí? Niega esta teoría de la performatividad, que la identidad se adquiere por naturaleza. Les voy leyendo como frases importantes que dice. ¿Sí? O sea, es toda una construcción social. Pero justamente, para no terminar cayendo en esto que estoy diciendo, todo es una construcción social, dio los siete elementos que les dije hace rato, ¿sí? Como de fundamentos. Que son necesarios saberlos, tenerlos, para tener una posición construccionista, ¿sí? Yo voy y vuelvo en el texto para que no se me pierdan. Bien. Esto sería el texto de Inigas Rueda. Les leo la conclusión del texto. Una psicología social crítica es la consecuencia de un continuo cuestionamiento, problematización de las prácticas de producción de conocimiento. Y por lo tanto, tiene en cuenta la historicidad del mismo, el carácter interpretativo del ser humano, todo lo que él ha llamado el talante construccionista. La reflexibilidad del conocimiento, aportaciones de la epistemología feminista y la performatividad. A partir de todo esto, la psicología social crítica es consecuencia de una problematización continua de las prácticas de producción de conocimiento. Cuestiona todo. Todo es una construcción social, entonces hay que cuestionar todo. Nada está determinado por nada. Nada es así porque sí. Por eso toma la epistemología feminista, la reflexibilidad, la teoría de la performatividad, para decir, miren, todo esto es una construcción social. Entonces por eso somos una psicología social crítica, por qué hay que criticar, por qué hay que cuestionar. Eso, básicamente, no quiero redundar más. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Este texto ya estaba el año pasado, ¿verdad? Porque se me confunde un poco por los autores. Sí. Este texto estaba el año pasado, este año también está, solo que está Garay, ¿sí? Ustedes lo tienen como Garay, el primer autor. Porque lo que hace Garay es tomar a este texto e ir explicándolo. Como que yo ahora les expliqué el texto original. Una cuestión así. Ah, bueno. Claro, no, pero si me confundía eso, entonces estaba explicando lo mismo, digamos, entonces no sabía si es que habla de lo mismo o del mismo texto. Pero gracias. Sí, sí. No, de nada. Sí, es eso. Garay lo que hace es como explicar apartados o partes de este texto, ¿sí? Pero bueno, se los expliqué yo. Bien. Montenegro. Bien. Lo que hace Montenegro, esperen, porque estoy segura si este texto se los van a tomar ahora como bibliografía obligatoria o no. No entra, ¿verdad? Me parecía que no. Bueno, estaba como bibliografía complementaria. No dice mucho igual, así que es fácil de leer. Lo último. Bueno. Paulín sí, ¿verdad? Perspectivas teóricas contemporáneas en psicología social. Paulín sí. Y Martínez Jantá. O sea, me quedan dos textos. Bien. Vamos bien. Bueno, Paulín. ¿Paulín lo que hace? El de González Rey recién lo expliqué. Se perdieron ahí. González Rey lo que hace es criticar la posición del construccionismo frente al lenguaje que les decía recién. Que el lenguaje es condición de posibilidad porque más allá de una expresión también es una construcción social. Entonces, la crítica de González Rey al construccionismo es que al centrarse en eso del lenguaje de que todo es una construcción social principalmente a través del lenguaje, es que como que González Rey dice ojo, estamos dejando afuera el contexto del por qué se utiliza ese lenguaje, por ejemplo. Esa es la crítica de González Rey y eso es lo más importante. Por eso se los relacioné con el texto de Emilia Rueda y no se los di antes en la unidad 1. No sé si me explico. Y no sé si también entra así. Bien. Bueno. Paulín. Paulín lo que hace es hablar de lo mismo de Ticuchan Riviera del ECRO, digamos, lo apoya, dice todo, pero lo que hace Paulín es agregar nuevos textos, nuevos textos, sí, agregar nuevos conceptos, ¿sí? Como a la cajita de herramientas del ECRO, agrega. o los ves desde otra perspectiva. El primer concepto que habla Paulín es el de sujeto, ¿sí? Como producto fragmentario, histórico, relacional, construido en el seno de prácticas sociales que lo constituyen. Más de lo mismo de lo que vengo hablando. Sujeto fragmentario, desfragmentado, del individuo, no es un individuo, una individualidad. Y el sujeto formó su identidad, acuérdense que la psicología socialcrítica toma la teoría del rol y el interaccionismo simbólico. Entonces, que lo expliqué en la unidad 1. Entonces, el sujeto va a construir su identidad, ¿sí? A través de otros que lo sociabilizaron y él también se vincula y sociabiliza, ¿sí? Fragmentario porque es como que está influido por el contexto social, histórico, o sea, tiene como muchas dimensiones, como si fuera todo un abanico el sujeto, ¿no? Es una individualidad, ¿sí? Apartado, aislado, pasivo. Un sujeto activo, influido, también influye en todo el contexto, ¿sí? Y en otros, porque se relaciona con otros, porque sociabiliza y es sociabilizado. Eso es lo que quiere decir con sujeto paulín, ¿sí? Otro concepto es el de conocimiento, ¿sí? Que dice que el conocimiento es una producción social, ¿sí? Y acá lo que dice es que el conocimiento está socioculturalmente anclado, que se construye en las prácticas sociales. Socioculturalmente anclado, de ancla, ¿sí? O sea, si un conocimiento se construye hoy en día, 2020, su ancla, ¿sí? La bajó, o sea, puso, imagínense un barquito, real, literal, el barco, o sea, puso el ancla en el 2020, en el contexto en el que estamos, con la política que tenemos, con la economía que tenemos, ¿sí? Por eso dice, y con la cultura que tenemos, con las representaciones sociales que tenemos. Por eso, socioculturalmente anclado, el conocimiento es una construcción social, y tenemos que tener, darnos cuenta, o tener ojo y ser críticos, ¿dónde es que puso el ancla este conocimiento? ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. Bien. Esto del conocimiento, si las que refiere, bueno, les estaba diciendo representaciones sociales, imaginario social, el conocimiento grupal, ¿sí? El alter de Moscovici, el conocimiento hay que tener en cuenta y hay que ser críticos, justamente por esto, porque el conocimiento grupal, el alter, según Moscovici, es diferente en cada momento histórico, social, político, económico, vuelvo siempre a lo mismo, pero es para que se entienda. Bien. El tercer concepto es el de realidad, ¿sí? Que lo que dice Paulín, ¿sí? Que es una realización constante de los grupos, atendiendo al carácter histórico de los mismos. Pareciera que hablo siempre de lo mismo, pero... La realidad abarca las prácticas sociales, la intersubjetividad, la construcción de los significados sociales, ¿sí? No es igual para todos y es modificada por el sujeto activo, ¿sí? Esto que les decía hace rato. La realidad se construye constantemente y hay una dialéctica con el sujeto, ¿sí? Con el grupo, es constante. Bien. Bueno. Vamos a ir con Rodrigo Nocetti. Lo que hace la autora agrega conceptos, o sea, lo que hace Paulín, lo que hace Paulín es tomar a Pichón Rivier con lo que habló del ECRO, del esquema conceptual referencial y operativo. Lo que dice Paulín es mortal, me encantó, pero yo le agrego estos conceptos, ¿sí? O tal vez como que modifico tal vez a mi parecer el concepto que Pichón Rivier había puesto, ¿sí? Que agrega el sujeto, realidad, y me olvidé del otro, sujeto, realidad y conocimiento. No, yo se lo bajo a tierra lo más que puedo, por eso. Bien. Bueno. La profe, acá, Rodrigo Nocetti. Bien. El texto este se llama Interrogando el rol de la, el psicólogo, psicóloga social y sus modos de construcción y transmisión, ¿sí? A ver, lo que hace la autora es decir que en base a los supuestos epistemológicos y ontológicos, o sea, en base a la teoría que yo tenga y en base a la concepción de sujeto, es que yo voy a diseñar, perdón, voy a hacer una lectura de realidad, ¿sí? Para conocer el conocimiento grupal, la dinámica del grupo y luego de la lectura de realidad hago un diseño, ¿sí? Diseño la intervención que sea más adecuada a ese grupo, ¿sí? ¿Por qué el texto se llama interrogando el rol del psicólogo? Porque yo les hago dar como tres pasos, o sea, como tengo supuestos epistemológicos ontológicos, lectura de realidad, diseño la intervención, intervengo, está, como que ese sería mi rol. Entonces, lo que hace la autora es interrogarse esto, ¿por qué? Porque dice que mi rol también va a depender del grupo, yo no voy, es como que yo tengo un rol general, psicóloga social, pero cómo yo actúe, cómo yo opere, cómo mi rol se va a desempeñar, va a depender del grupo y de la problemática y del campo de problemática que yo vaya a intervenir, ¿sí? Es una dialéctica con el grupo, eso quiere decir, por eso se interroga el rol, y por eso es que dice que no es algo acabado, que el rol es como, el rol del psicólogo es esto, esto y esto, ¿sí? Quiere decir eso, no es algo acabado y tiene un punto final, se va a ir construyendo otra vez, construcción social, mi rol a la vez que yo vaya interviniendo y dependiendo del grupo, del contexto donde intervenga y de la historia y de la cultura y de la forma. por eso se interroga el rol y me voy a criticar también a mí misma en mi propio rol, digamos. Eso es lo importante, ¿sí? la autora toma en un momento a Correa, ¿sí? Que dice que justamente hay una trama relacional y vincular, ¿sí? Que tiene el grupo y que yo cuando intervengo pertenezco ahora a esa trama relacional y vincular, y yo tengo que estudiar esa trama, pero yo estoy ahí también metida, mi subjetividad también está y mi historia también y mis vínculos también, yo no soy ajena como que vengo de afuera, hola, y vengo a solucionar el problema. Yo formo como también parte del grupo y esto se relaciona con el texto, el último texto, que dice que como que cuestiona un poquito esto de que uno habla de intervención, ¿sí? esperen un segundo que les quería leer algo. Ahí lo encuentro y se los leo. Sí, ahora ya hablamos de Martínez y de la metáfora. vamos a pasar a eso que se relaciona con esto de interrogarse el rol. No, nada. Bien. Dice, yo les leo, esta metáfora, en esta metáfora entonces del rol de los psicólogos, lo que señalamos es que muchas veces ya está prescrito el argumento desde antes de nuestra actuación como psicólogos. Ya está dicho qué hay que hacer y cómo nos tenemos que relacionar. Esto, por tanto, siguiendo con la metáfora del teatro griego, incluye a los distintos actores. Lo previo a la existencia del sujeto, cualquiera sea la posición que ocupe, está dada por cierto relato, cierto argumento, ¿sí? Sobre nuestros lugares en la escena social. Por ejemplo, cómo debemos actuar según sean varones, mujeres, adultos, jóvenes, etcétera. Aunque aquí nos estamos deteniendo más en el análisis de los psicólogos sociales. Cuando hablamos de roles, hablamos de roles en relación. También los sujetos, las comunidades, las instituciones, suponen un rol determinado, ¿sí? Rol de nosotros y actúan en consecuencia, ¿sí? Por tanto, la trama es previa a los sujetos en esa relación. que nos encontramos en un momento. Tanto psicólogos como los sujetos con los que trabajamos. No nos referimos sujeto a estudiar, sino con quién trabajamos, ¿sí? O sea, lo que dice esta autora, Martínez Guzmán, que es como que cuando uno dice intervención, pareciera que se refiere a trabajar sobre, como que vamos a intervenir sobre algo, sobre el grupo. Entonces ella dice mejores con, como en conjunto, porque los roles como que ya están determinados de antes, ¿sí? ¿Quién soy yo? Psicóloga social, ¿a quién voy a intervenir? La trama vincular y todo. Pero cuando yo voy a ese grupo, como les decía recién, yo ahora pertenezco a ese grupo, ¿sí? No soy la que tiene el conocimiento y la verdad absoluta, yo voy a ir construyendo a la par de ellos, ¿sí? Y cuestionándome y cuestionándolos y que se cuestionen y propiciando un espacio para el conflicto, conflicto en el sentido de que choquen sus representaciones sociales, empiecen a desnaturalizar, yo voy a ir con ellos, no sobre ellos, ¿sí? Por eso es que el psicólogo, psicóloga social coordina, ¿sí? Acompaña al grupo, no tiene el saber, ¿sí? Absoluto. Exacto, que dice involucrarse, por eso ya habla como de un paso de intervenir a involucrar, ¿sí? No es que intervenir esté mal, porque uno interviene, pero ¿de qué manera? Hay que como, tenemos que involucrarnos, ¿sí? Así que recordemos que vamos a hacer etnografías, observaciones, y que vamos a estar dentro de ese grupo todo el tiempo, ¿sí? Ya voy a pertenecer a ese grupo yo, de ahí que después tenga que formar también la transferencia con el grupo y el vínculo con el grupo, porque si no hay transferencia, no me van a dar lugar a que yo los pueda acompañar, digamos, en su proceso, ¿sí? Hay una trama relacional y vincular previa, pero cuando yo voy, se forma otra como mezclada con las tramas de todos y mi trama también y mi subjetividad también y ahí Rodion Oseti me interroga el rol, nos interrogamos el rol, porque no es algo acabado, mi rol también se construye con cada grupo que yo vaya a intervenir, que yo vaya a involucrarme, según Martínez Guzmán. yo no trabajo sobre el grupo, este es mi grupo y trabajo, yo trabajo con, en conjunto, es un trabajo en conjunto, yo los acompaño, los coordino, ¿sí? Y después de que me vaya de ese grupo, mi rol va a haber como sumado otra experiencia más, ¿sí? Entonces voy a tener otras herramientas y tal vez cuando vaya a ese grupo a involucrarme o intervenir, mi rol o lo que yo tenía para darles no va a servir, entonces me voy a cuestionar mi rol, desde dónde me voy a posicionar, por qué me posiciono de esa manera, ¿sí? Porque tal vez ellos también en algún momento, en algún punto me van a tomar como parte de ese grupo, porque me involucro en sus tramas relacionales, en sus vínculos, vuelvo, transferencias, voy a formar el vínculo y de esa manera voy a poder que nos cuestionemos entre todos, pero es un con, es un trabajar en conjunto, no sobre, por eso ella como que dice un pasaje de la intervención al involucramiento, ¿sí? Bien, no quiero redundar más en lo mismo, pero habríamos terminado, voy a responder a responder dudas, ni leí el chat, a ver, bueno, me alegro que le haya servido, sé que han hecho preguntas en el medio, pero no quería pararme para González Rey, González Rey, sí, me pareció que le iba a quedar medio colgado, pero lo di, cuando di el texto de Iníguez Rueda del construccionismo, di ahí González Rey, porque González Rey lo importante es que hace una crítica al construccionismo a lo que alude al lenguaje, ¿sí? Como el lenguaje, como todo es una construcción social, como el lenguaje con condición de posibilidad, y González Rey dice, ojo, hay que tener en cuenta por qué ese lenguaje se utiliza de esa manera en este momento, o sea, hay que tener en cuenta el contexto, la historia, ¿sí? Si no volvemos a caer como en una simplicidad, dice González Rey. A ver, Rocío, ¿qué dice el texto? Sentido social. Historicidad social, subjetividad social, por eso, porque es justamente, bueno, todo es una construcción social, entonces la historia se construye socialmente con otros, la acción colectiva, ¿sí? La subjetividad también, porque yo voy a tener mi propia subjetividad, pero mi propia subjetividad ¿de dónde viene? De otros que me sociabilizaron, y de que yo sociabilicé y formé vínculos, ¿sí? Entonces, es mi subjetividad hasta cierto punto, entra en juego mi cultura, mis ideales, ¿sí? Por eso es todo social, todo es una construcción social. La psicología social crítica se sirve de la epistemología feminista, ojo, no es psicología feminista, de la epistemología feminista, porque lo rico que tiene la epistemología feminista es su posición crítica, digamos, de criticar y cuestionar todo el conocimiento, toda la producción científica. Entonces, esa posición tan crítica de cuestionamiento es lo que la psicología social crítica toma, por eso se llama psicología social crítica, digamos, y porque se va a criticar a sí misma todo el tiempo como disciplina, no se va a creer como que tiene la verdad absoluta, y va a criticar y cuestionar también otros saberes. Entonces, lo que toma de la epistemología feminista es esa posición tan fuerte, esa posición crítica tan fuerte que tiene. De las intervenciones. Sinceramente, la única intervención que leí fue la de las mujeres al teatro. La otra, no tengo idea de qué trata. Les soy sincera. Pero no se enreden mucho cuando les pregunten sobre las, responder a la intervención desde un texto, ¿sí? Les van a hacer analizar esa intervención, seguramente, es lo que espero, no sé, la verdad, pero posiblemente les hagan analizar alguna parte o encontrar la problemática del grupo, ¿sí? O qué herramientas, qué ecro utilizó el psicólogo, la psicóloga social cuando intervino, por ejemplo, en mujeres al teatro, el teatro, un dispositivo teatral, ¿sí? ¿De qué manera les hizo cuestionarse y problematizarse? No sé, que cada uno escribiera el libreto, porque era, lo que muestran en el teatro es la violencia de género que ellas vivieron, entonces lo que hizo el psicólogo, psicóloga social, para que ellas se den cuenta de su realidad y puedan modificarla, es que puedan poner en palabras su malestar, entonces, no recuerdo esta parte, pero les estoy diciendo para que me entiendan, tal vez el psicólogo, psicólogo social, les dijo que ellas mismas escribieran el libreto del dispositivo teatral, por ejemplo, ¿sí? Entonces de esa manera ellas construyen su problemática y pueden abordarla, pueden darse cuenta y vivirla, digamos, pero no se enreden mucho, o sea, con las intervenciones, focalicen qué herramientas se utilizaron para abordarlas, focalicen en la problemática, ¿sí? Focalicen qué herramientas tuvo en cuenta, qué conceptos tuvo en cuenta, perdón, el psicólogo social, el psicólogo del imaginario social, representación social, ¿qué tuvo en cuenta para la lectura de realidad? ¿Qué le llamó más la atención? Concepto de realidad. niveles de análisis, Pichón Rivier, sí, o sea, los niveles de análisis en realidad, no creo que les tomen eso, pero los niveles, lo más importante de Pichón Rivier es el ecro, como así, como de cajón, pero los niveles de análisis justamente son niveles diferentes para analizar, dependiendo del ecro, digamos, de analizar, de analizar como la relación vincular que tenga esa persona con la familia, o la relación vincular que tenga esa persona en su contexto general, son diferentes niveles de análisis que puede llegar a tener. Esto no sé si se acuerdan, eso es como si fuera todo un círculo concéntrico que va creciendo y la persona está en el medio, bueno, hay diferentes niveles de análisis que en realidad todos se entraman con todos, pero hay diferentes niveles de análisis, está como el sujeto, la familia, los amigos más cercanos, su trabajo, el contexto, y va creciendo, bueno, diferentes niveles de análisis, ¿sí? Cuando en realidad si estudias uno, obviamente se relaciona con nosotros, pero... el concepto de realidad de Paulín. Bien. Dime un momento que me ubico. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Lo que dice Paulín de eso es que la realidad es una realización constante, ¿sí? A través de las prácticas sociales, de las prácticas colectivas, ¿sí? No es algo estático, es algo dinámico, pero somos sujetos activos que colectivamente a través de prácticas vamos a modificar la realidad. Entonces es todo el tiempo modificable la realidad, ¿sí? Yo lo tengo que tener en cuenta esto, porque si yo voy a intervenir a un grupo, tengo que tener en cuenta que su realidad se está modificando todo el tiempo y que no es lo mismo, porque tal vez voy a intervenir, supónganse, no sé, hay una intervención que no sé si la tienen, pero el de mujeres privadas de la libertad prontas a salir. Tal vez yo intervengo dos grupos de la cárcel, pero una la hice este año y otra la hice el año pasado. La realidad se ha modificado, ¿sí? Y más para cada grupo en particular. Entonces es, y aparte que tengo que tener en cuenta la mirada subjetiva e interpretativa, el carácter interpretativo que tienen, por ejemplo, estas mujeres sobre su realidad presente. Entonces, modificable constantemente, es una dinámica que hay entre el sujeto y la sociedad, ¿sí? Moscovici, mujeres al teatro. Tenemos las mujeres que sufrieron violencia de género, vendría a ser el sujeto, y por otro lado el objeto que vendría a ser la sociedad, por ejemplo, que estaba en el contexto, que estaban inmersas en esas mujeres, ¿sí? ¿Cuál es el álter, el conocimiento grupal que une estas dos cosas? Estas mujeres que sufrieron violencia de género y su contexto. Que vivimos, por ejemplo, en una sociedad que aún es patriarcal, machista, sexista, entonces, las representaciones sociales que están dadas por naturalizadas, tal vez estas mujeres no creían que estaban viviendo violencia de género, ¿sí? Porque el conocimiento grupal, lo que está arriba de la pirámide, las representaciones sociales, el imaginario social, está naturalizado, ¿sí? Por eso es que una mujer, por ejemplo, que sufrió violencia de género, después se siente culpable, como que ella tenía la culpa de lo que le pasaba, ¿sí? La sociedad como que revictimiza y como que también culpabiliza, pero por estas representaciones sociales, por ese imaginario social, por la cultura patriarcal, por ejemplo, que hace uno cuando se involucra, cuando interviene, cuestionar eso, criticar esos conceptos, ese imaginario social, ¿sí? el alter, el alter que menciona Moscovici es el conocimiento grupal, ¿sí? El alter es ese otro, no sé, bueno, no me quiero ir con psicopata porque no hay que ver, por ahí, no me voy a mezclar, pero el alter es ese otro con el que voy a socializar, con el que es eso, la cultura, el imaginario social, las representaciones sociales, ¿sí? Se me va esta luz y no me vea. Bueno, ya voy a volar. ¿Dónde está? Bien. Tronco común, sí, el tronco común de las teorías tradicionales. Claro, lo que dice el texto, el autor, es que hay que buscar el tronco común de estas orientaciones tradicionales para poder trabajar en conjunto, que esto es lo que hace la psicología social crítica, trabajar en conjunto con otras disciplinas, porque es transdisciplinaria, porque es desdisciplinaria, ¿sí? Entonces, hay que buscar un tronco común en todas, que lo vimos en ese texto, que va tomando como cositas de cada orientación que tienen en común la experiencia, la interpretación del sujeto, cuál es el carácter, cómo se forma, digamos, el origen de la estructura social, ¿sí? Que vivimos sublimando, porque para vivir en sociedad tenemos que sublimar, ¿sí? Las dos grandes cosas como premisas, como no violarás, no matarás, eso viene del crimen primal, ¿sí? Que uno lo internaliza como ley, entonces de esa manera podemos vivir en sociedad, porque somos seres racionales, por ejemplo, toma eso después de la experiencia previa que nosotros tenemos para relacionarlos, de que nuestra subjetividad, teoría del rol, nuestra personalidad se forma a partir de otros que nos sociabilizan, pero yo voy a sociabilizar con los otros y con ese objeto a partir del significado que yo les dé a esos objetos, interaccionismo simbólico. O sea, hay un tronco común en todas esas orientaciones que la psicología social crítica encontró y se sirve de ese tronco común para poder tomar de otras orientaciones y ser como integral y abordar de una manera integral al grupo, ¿sí? Porque la psicología social crítica no tiene la verdad absoluta, se critica todo el tiempo y va a buscar como ayuda de otras orientaciones para servirse de ella y justamente hacerse como más rica en conocimiento. Realmente no creo que le toman como la metáfora específica de Martínez Guzmán que es la metáfora yo creo que ella da la metáfora justamente para decir eso que dije de que ¿por qué ella habla de un involucramiento en vez de una intervención? Porque existe si bien toda una trama relacional previa como roles asentados previos a que yo me involucre e intervenga pero cuando yo me uno al grupo mi subjetividad y mis tramas relacionales también se van a poner en juego ahí y también las tramas relacionales de cada persona del grupo se unen con las mías y yo al final termino involucrándome en el grupo no es que intervengo porque intervenir dice la autora es como decir Martínez Guzmán como que intervenir es trabajar sobre el grupo yo intervengo sobre el grupo y ella dice involucrarse significa es con el grupo trabajar en conjunto ir a la par eso es lo importante que ella dice sí el epiólogo que dice Rocío sí yo ahí lo que lo había buscado para dárselos y el profe lo dio muy claro la verdad no quería redundar en eso no quería redundar en eso realmente porque es como que el profe lo explicaba bastante bien y era más de lo mismo que venía diciendo y vieron que siempre termina hablando de lo mismo por eso es que no hice foco en eso bueno claro totalmente por eso yo que ahí Ro dice el comentario de que no hay que tomar como una intervención como no deseada mala por eso cada grupo es un mundo y dependiendo del grupo dependiendo la realidad dependiendo el contexto es que yo me voy a involucrar o voy a intervenir esta autora no es que como que quiere sacar que deje de existir la intervención no solo la cuestiona y la critica propiamente de la psicología social crítica pero no es que quiere como sacarla de foco a la intervención por eso vuelvo con Rodrigo Nocetti que dice que el rol se repregunta todo el tiempo del rol porque mi rol va a depender del grupo yo voy a intervenir o me voy a involucrar no es un rol acabado el psicólogo o psicóloga social bien bueno no sé si tienen más dudas tenemos un grupito de whatsapp que armamos anteriormente porque yo les había contado que hice dos encuentros previos a esto y habíamos armado un grupito de whatsapp para los que se quieran unir ahí no tengo el link pero si hay alguien aquí de soporte quien pegue el link creo que estaba la candu así se unen porque seguramente voy a seguir durante el año dándoles encuentros mucho antes del parcial viendo como cosas importantes y después antes del parcial como ahora también un repaso general bueno ahí les pasó el link a ver ahí les pasó se los pego acá en el chat ahí está bien hay que me preguntar en el cuarto foco de discusión de Correa es psicología social aplicada y su tensión con el Estado que tiene que ver con que la psicología social entra en crisis porque no puede responder digamos a las demandas que le da el Estado entonces entra como en una tensión con el Estado entra en crisis justamente por esto que les decía de la ausencia de marcos teóricos sólidos o sea su objeto de estudio el que había autoproclamado no podía llevarse a cabo en la conducta humana a través del método científico eso quería decir bueno bueno voy a cortar aquí si la vamos a subir a nuestro canal de YouTube espero que les haya súper hiper mega servido les va a ir genial yo les tiro todas las buenas ondas les va a ir súper bueno cualquier cosa me hablan en el grupo y yo les voy a ir contestando las dudas también de nada me alegro que les haya salido bueno les mando un beso enorme y muchos éxitos nos estaremos viendo pronto vamos a ver vamos a ver